Para las elecciones de 1886, el general Julio Argentino Roca logra imponer la candidatura de su cuñado, Miguel Juárez Selman, ex gobernador de Córdoba, quien, elecciones fraudulentas mediante, asume la presidencia de la nación. Selman declara, no creo en el sufragio universal, consultar al pueblo siempre es cerrar, pues éste únicamente tiene opiniones turbias. El nuevo presidente asume también la conducción del Partido Autonomista Nacional, PAN, transformándose así en el jefe único. A este régimen se lo conoce como el unicato. A través de él, Juárez Selman y sus socios controlan todos los resortes del poder. De esta forma, los negocios públicos y los privados se complementan. Ricos empresarios incursionan en la política, funcionarios y políticos lo hacen en los negocios. Estos grupos, formados por financistas, gestores, intermediarios, especulan con cada venta, cada compra, cada préstamo, cada licitación, haciendo enormes negocios a costa de los fondos estatales, sin siquiera preocuparse en pagar impuestos. Cuando uno hace un análisis de cómo fue la distribución de la carga tributaria y cuánto pagaban los distintos sectores de la población, se puede llegar a la conclusión de que el costo del progreso argentino lo cargó fundamentalmente las clases populares. El presidente Juárez Selman lleva adelante una política económica liberal, fomentando la privatización de todos los servicios públicos. Esto da lugar a grandes negociados y generaliza la corrupción en la administración estatal. Un periódico inglés define así la corrupción argentina. Hoy día existen decenas de hombres del gobierno que son públicamente acusados de malas prácticas, que en cualquier país civilizado serían rápidamente penados con la cárcel y todavía ninguno de ellos ha sido llevado ante la justicia. Selman mismo está en libertad de gozar el confort desde su estancia y nadie piensa castigarlo. Es tal el afán de lucro del grupo juarista que va dejando afuera de sus negocios a los clásicos beneficiarios del sistema para privilegiar casi exclusivamente a los allegados al presidente. La élite tradicional, representada por el roquismo y el mitrismo, sintiéndose excluida del manejo de los negocios públicos, comienza a retirarle su apoyo. No les molesta la ostensible corrupción de Juárez Selman y sus socios. En definitiva, el burrito cordobés solo había ido un poco más lejos que sus predecesores. Lo que irrita a la élite es no ser ella la beneficiaria de estos excesos. El propio Roca se opone a la política juarista y dice desde Londres. Siguiendo estas teorías de que los gobiernos no saben administrar, llegaríamos a la supresión de todo gobierno por inútil y deberíamos poner bandera de remate a la aduana, al correo, al telégrafo, a los puertos, a todo lo que constituye el ejercicio y deberes del poder. La alocada política privatista de Juárez Selman llega hasta la sanción por decreto de una ley de bancos garantidos que autoriza a los bancos privados a emitir papel moneda de curso legal. Esto incrementa descontroladamente la circulación monetaria y genera una notable inflación. El Banco Nacional otorga préstamos con total libertad a los amigos del poder. Estos fondos se destinan fundamentalmente a la especulación con tierra y a las inversiones en la bolsa que vive un verdadero boom alcista. Toda esta euforia especulativa comienza a desvanecerse a mediados de 1889 cuando bajan los precios internacionales de nuestras exportaciones y hay que hacer frente a una deuda externa que compromete el 60% de la producción nacional. En junio de 1890, el gobierno anuncia oficialmente que no puede pagar la deuda externa. Esto precipita la crisis. Los ahorristas comienzan a extraer sus depósitos de los bancos que quiebran en su gran mayoría. Las acciones bursátiles caen estrepitosamente. Julián Martel brinda en su libro La Bolsa una versión muy particular sobre la crisis. Quienes aparecen en la bolsa como responsables de la crisis financiera de esos años son los judíos. Martel concentra, focaliza su denuncia como si una gran organización judea internacional fuera la que movilizará esto. La desocupación se generaliza y se agrava notablemente la situación de los trabajadores.